Tras varios días de disturbios, una tensa quema llegó este viernes a la ciudad estadounidense de Minneapolis, al conocerse la detención del ex policía Derek Chauvin por el asesinato del afroamericano George Floyd. Pero con la caída del sol, los saqueos, el fuego y el caos tomaron de nuevo el protagonismo en la urbe. Alrededor de las 8 de la tarde, todavía con angustia en sus rostros, miles de manifestantes decidieron ignorar el toque de queda impuesto en la ciudad, un desafío que empezó frente a lo que queda de la comisaría de policía a la que estaba asignado Chauvin, quemada y destruida la noche anterior. Y es que la detención de Chauvin, sabía a poco, también querían la de los otros tres agentes, ahora despedidos, implicados en la muerte de Floyd. Mientras tanto, la imagen de control y el blindaje de las calles que las autoridades habían mostrado a lo largo del día, se desmoronó en minutos la noche del viernes. Y lo que comenzó como una protesta, fue subiendo de tono hasta llegar a otra comisaría de policía cercana, donde los disturbios de la masa enardecida fueron incontrolables, comenzando así los destrozos, los saqueos y los incendios. Con la comisaría rodeada por la protesta y los policías encerrados en sus domicilios incapaces de hacer cumplir el toque de queda, los negocios fueron saqueados uno a uno, excepto los marcados en las tapias de madera como propiedad afroamericana. Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walts, reconoció ya entrada la madrugada que esperaba que la protesta decayera con el toque de queda, pero por el contrario, creció. Son más que nosotros, dijo resignado a que las imágenes vistas en las últimas cuatro noches se siguen repitiendo.